Solo lanzo las palabras Solo lanzo las palabras, las palabras A veces siento que aullo a un lobo y miro a ver Si me acompaña como España sin querer Solo per se Que somos nuestra historia y al revés Tengo una roba atragantada Si el calendario pone en cuenta, chaco Y me convierto en pensamiento y no me ves Llaves, son llaves Siento dentro un grito que no puedo interpretar Si tapo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap Y si viejo me convierto en Peter Pan Si no me entiendes no te entiendo y al revés Hay cosas que dependen del intérprete Posé, posé, posé una maestra docla que puedo bailar Pero quien canta, me muevo por impulso y reconocer Que lo que yo no puedo es ser un gentleman Y siento dentro un grito que no puedo interpretar Si tapo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap Y si crezco me convierto en Peter Pan Si no lo sigo sé Me borran los caminos, se me van Si me callo se convierte en huracán Y si me ato más y más Mi campanilla sonará en mi funeral Que lo que yo no quiero es ser eterno Volar, siento dentro un grito que no puedo interpretar Si tapo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap Y si crezco miran y ya me convierto en Peter Pan Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap A volar, a volar, Peter Pan